Música Mucho se ha hablado del momento goleador de Diego Cabrera en Independiente Santa Fe, pero como él mismo lo ha dicho, además de sus goles, debe haber un trabajo en equipo. Todos somos obreros, todos somos, miramos siempre, peleamos el mismo objetivo, nadie trata de que las cosas puedan salir mal, pero estamos trabajando para eso. Y ahí aparece la solidez táctica que quiere dar el técnico Wilson Gutiérrez. 4-4-2, 4-3-1-2, 4-2-2-3-1 son números de teléfono para algunos hinchas y periodistas, pero para la mayoría de los técnicos son módulos tácticos. Cuando nadie lo esperaba, el técnico cardenal probó un nuevo esquema en Itagüí y tal vez lo repita el domingo en el Campín. Tres centrales y dos carrileros. Tomo la decisión de jugar con tres centrales y dos carrileros porque teníamos problemas por los costados, nos estaban ganando la espalda, nos levantaban el balón, al lado contrario nos estaban ganando la posición y nos estaban marcando gol. Entonces la idea era fortalecernos un poquito en ese sentido. Tengo los hombres para jugar con tres centrales, tengo los hombres para jugar con carrileros y al final creo que nos dio resultado porque fuimos un equipo sólido en defensa, pero en ataque también fuimos contundentes y tuvimos varias posibilidades de anotar. El primer objetivo de Wilson Gutiérrez es mantener su arco en cero. No siempre lo consigue, pero en estos cuadrangulares lo ha logrado dos veces. Sí, yo creo que a lo largo de todo el semestre el equipo ha sido sólido en defensa. No es que nos marquen a nosotros mucho, al contrario, nos marcan muy poco, nos paramos bien, con este sistema nos fortalecimos, fuimos más sólidos, o nos vimos más sólidos. El timonel bogotano estudia la posibilidad de repetir el esquema o volver a jugar con cuatro en el fondo. Es algo que se lo toma con calma. Ahora toca mirar cómo vamos a jugar acá en Bogotá, si jugamos de la misma manera o qué vamos a hacer. Todavía tenemos un poquito de tiempo en la semana para trabajar eso. ¡Gracias!